hola qué tal cómo están esperando que estén muy muy bien les saludo con mucho cariño sean bienvenidos yo soy nena de nena postres en este vídeo como pueden ver estaremos preparando buñuelos de viento así que te invito a que te quedes conmigo y vamos a prepararlos juntos comenzamos estos son los ingredientes que estaremos utilizando aquí yo te los voy a ir nombrando uno por uno pero recuerden que si ustedes los gustan ver por escrito se los dejo en la descripción del vídeo ahí se los voy a estar dejando en gramos y en tazas así que comenzaremos con la harina que necesitaremos tres tazas es harina de trigo para todo uso también necesitaremos tres tazas de leche puede ser tres tazas de leche normal leche entera que serían 750 mililitros o pueden hacer una combinación como lo hice yo yo puse dos tazas de leche entera y una taza de leche evaporada para un total de 750 mililitros así que si tú quieres agregar la leche evaporada para darle un mejor sabor puedes hacerlo y si no no hay problema simplemente agreguen las tres tazas o 750 mililitros de leche entera tres huevos tres cucharadas de azúcar tres cucharadas de mantequilla que vamos a estar llevando a derretir una pizca de sal vainilla y por último una cucharadita de polvo para hornear que también es conocido como royal o rexal aquí he cernido nuestra harina así que por eso me ven cambiando de recipiente vamos a cernir no se les olvide ese paso y agregamos pues nuestra sal el azúcar también el polvo para hornear todo lo que es polvo primero y después agregaremos la mantequilla que la tenemos que llevar a derretir en el microondas o también puedes hacerlo a baño maría y le agregamos de esta forma agregaremos los huevos yo en lo particular me encanta la vainilla así que voy a estar agregando tres cucharaditas de vainilla pero obviamente ustedes pueden agregar una si gustan o también puede ser cualquier otra esencia de su preferencia sin ningún problema para darle otro saborcito y estaremos agregando la leche poco a poco necesitamos que todos los grumos se deshagan no puede tener grumos esta preparación va a quedar bastante líquida esta preparación así es y tenemos que dejarla reposar es ya la podrían utilizar así pero es preferible si ustedes la dejan reposar yo les recomiendo que la preparen por la mañana ya si ustedes gustan prepararlos en la tarde o en la noche ya va a estar perfecta la preparación o también la pueden dejar reposar una dos horas yo la dejé en el refrigerador tres horas y la tapé con un plastiquito les recuerdo que todos estos ingredientes también los podemos poner en el vaso de la licuadora si ustedes no quieren hacer músculo y se quieren ahorrar un poco de tiempo nada más que si les hago una observación siempre agregar lo líquido para que de esta forma no se atore la licuadora con los polvos ok horas después ya estamos listos para preparar nuestros buñuelos aquí he puesto la estufa a fuego medio aquí también ya tenemos nuestro sartén o nuestra ollita donde vamos a preparar los buñuelos he agregado aproximadamente un litro de aceite y vamos a meter el molde que vamos a estar utilizando a calentar tiene que estar caliente así que vamos a dejarlo ahí para que empiece a calentarse junto con el aceite necesitaremos muchísimas servilletas así que acuérdense de arrimarse servilletas aquí ya he retirado la preparación del refrigerador yo la dejé aproximadamente unas tres horas reposando y ahora lo que vamos a hacer es sacar muy poquitito así como puedes ver aquí en una cucharita agregamos una gotita de preparación al aceite y eso lo hacemos para cerciorarnos que el aceite esté a buena temperatura como puedes ver aquí las burbujitas quiere decir que ya está listo para agregar nuestro buñuelo si tú agregas la preparación y se quema de volada quiere decir que el aceite está muy caliente y debes de bajar la temperatura un poco espera a que caiga un poco la temperatura y después ya puedes agregar el buñuelo lo que estamos haciendo aquí es que vamos a limpiar nuestro molde tenemos que dejar caer el exceso de aceite te arrimas unas servilletas y deja que caiga un poquito del aceite no queremos agregar el aceite que tiene el molde dentro de la preparación obviamente alguno va a caer algunas gotitas de aceite va a caer en la preparación pero obviamente estamos tratando de retirar lo más posible aquí vienen algunos puntos que son muy importantes diría yo así que voy a poner el vídeo un momentito en cámara lenta para explicarme lo mejor posible punto número uno sería que el molde esté suficientemente caliente no está suficientemente caliente lo que va a pasar es que la preparación va a gotear y no se va a adherir perfectamente al molde y cuando tú lo pongas en el aceite el buñuelo se va a deformar no va a tomar la forma de tu molde número 2 limpiar siempre el exceso de aceite en una servilleta antes de meter a la preparación o al batido punto número 3 nunca de los nunca de los jamás sumergir todo el molde dentro de la preparación si llegáramos a hacer eso lo que pasaría es que al momento de meterlo en el aceite el buñuelo se va a quedar pegado al molde y nunca va a salir nunca se va a desprender del molde cuidadosamente meter el molde nada más permitir que la preparación llegue a los bordes del molde nunca que llegue más allá cuando hagamos eso aquí viene otro punto importante sacamos el molde vemos que no está goteando y vemos que la preparación en vez de brillosa y mojada empieza a secarse y se ve opaca eso es muy importante cuando lo metemos al aceite quiere decir que va a tomar la forma de nuestro molde y se va a desprender vamos a meter al aceite contamos 1 2 3 y empezamos a mover para arriba y para abajo para arriba y para abajo y solito se tiene que desprender el buñuelo nuevamente hacemos lo mismo agarramos nuestro molde lo ponemos sobre unas servilletas para que el exceso de aceite pues caiga en la servilleta y no caiga dentro del batido metemos con muchísimo cuidado nuestro molde y se va a escuchar eso es perfecto eso quiere decir que todo va de maravilla el molde está suficientemente caliente y ya saben al sacar nos esperamos unos segundos unos 3 4 segundos esperamos que la preparación se ponga opaca y entonces metemos en el aceite esperamos 1 2 3 y empezamos a mover nuestro molde para arriba y para abajo y solito sale y así vamos a continuar yo no les aconsejo que pongan más de 2 o 3 ya más de 3 no en el mismo sartencito porque entonces se te puede quemar uno etcétera mientras tanto nosotros siempre tenemos que tener el molde calentando para que esté listo para el próximo ok así que yo voy a cambiar de molde aquí nada más para enseñarles la figura porque hay un sinfín de figuras que ustedes pueden conseguir no estos son siempre pues los tradicionales pero podrían conseguir de muchísimas otras figuras yo les dejo con quien ustedes pueden comprar los moldes se los dejo en la cajita de información de este vídeo así que así voy a continuar el mismo proceso con otros moldes diferentes ok al momento de que ustedes saquen dejen reposar unos minutos a que el aceite caiga en las servilletas y después ya le agregan el azúcar y la canela es fantástico si tienen alguien en casita que les puede ayudar a agregar el azúcar y la canela para que ustedes pues se dediquen a preparar los buñuelos y esa persona pueda agregarles el azúcar y la canela y pues así van a quedar estos buñuelos esperando que tú también te animes la verdad me encantó preparar buñuelos es cuestión nada más de que tú agarres el ritmo y que tengas el aceite a una temperatura pues correcta y también no meter todo el molde en el batido y ustedes pueden si yo puedo ustedes pueden y muchísimo mejor así que ya saben que los quiero muchísimo agradezco todos los minutos que ustedes comparten conmigo dios me los bendiga con muchísima muchísima salud en especial cuídense mucho sonrían mucho y nos estamos viendo en el próximo vídeo aquí ya estoy agregándole azúcar con canela a los últimos dos buñuelos mi esposo me estuvo ayudando agregarle a todos los demás y estos fueron los últimos que le quedaron con esta preparación ustedes pueden preparar aproximadamente 50 buñuelos la verdad perdí la cuenta porque mis hijos y mi esposo estuvieron comiendo entonces este espero que tú también los prepares besotes y nos vemos síganme a través de facebook youtube búscame como nena postres hasta pronto adiós y